El mercado tan extraño y tan complicado Quisiera empezar con una serie de agradecimientos por todo el mercado tan extraño y tan complicado debido a las situaciones que todos conocemos. Primero, quiero agradecer el apoyo y respaldo del Grupo Carso evidentemente por el tema económico y sobre todo por el tema diario el cariño diario que nos han dado, estando atentos el club en constante contacto, en mi caso por lo menos con Arturo y con el hombre fuerte del grupo aquí, con Federico y por su confianza a la hora de poder realizar las actuaciones que hemos hecho. En la misma línea también quiero agradecer al consejo, a Manolo, a Fernando y a César y también a los distintos departamentos que han trabajado conmigo que ha sido un mercado muy duro de muchas operaciones que son el departamento jurídico, departamento de prensa y también a la dirección deportiva como a Mala, Roberto Suárez y Alex Díaz. También quiero agradecer el gran esfuerzo que ha hecho el club, sobre todo a la hora de mantener los ingresos en un momento tan complicado y en esto quiero destacar el gran trabajo que ha hecho todo el club con David Mata a la cabeza, que han hecho un esfuerzo muy grande y han permitido mantener unos valores de salario liga muy buenos. Y ya situándonos un poco más en el plano deportivo, todo el mundo sabéis que empezamos o uno de los temas que hemos estado tratando ha sido la reestructuración. Hicimos una reestructuración de todo el club para intentar adaptarnos a la situación del COVID. Lo hicimos a tres niveles, lo hicimos incluso a nivel de cantera, donde hicimos pequeños reajustes y ahí también quiero agradecer a toda la gente de cantera que lo entendió y demostrando una vez más que la cantera es el corazón del Real Oviedo y el sentimiento de club, de gente que está trabajando muchas horas con sueldos muchos más bajos que en otros puestos. También quiero destacar que aún así se intentó mantener el nivel competitivo. Hemos iniciado una serie de acciones para proteger a los jóvenes valores de las generaciones que vienen en un futuro y esperemos que no muy lejano estos jóvenes valores puedan ascender en los escalafones de los equipos y llegar al primer equipo. Hago una mención aparte también en el filial, donde hemos ajustado presupuesto, donde hemos bajado un poco del año pasado. Quiero destacar aquí el gran esfuerzo que hace el club en tanto por ciento de la cantidad económica que dedicamos. No es lo mismo tener un filial en segunda B estando en el equipo de primera división que ser uno de segunda. Es una clara apuesta del club en apostar por la cantera, en el producto de la casa y producto asturiano y de Oviedo. Y la última actuación de la reestructuración fue en el primer equipo. Ahí quiero agradecer a los jugadores los cuales se reestructuraron el contrato y los voy a nombrar a todos para agradecerles uno a uno lo que hicieron y la gran presuposición que tuvieron. Ellos son Arribas, Tejera, Mosa, Gripo, Rodri, Carlos, Hernández y Sangali. A ellos les das gracias por entender la situación y por ayudarnos en esta situación. Hablando del tema ya, vamos a hablar un poco más de los temas de salidas, de entradas, de fichajes. Si me permitís voy a empezar por el tema de las salidas. Nos encontramos con una situación de mercado complicada, sobre todo por donde nuestros jugadores que salían podían tener un mercado más aceptable. Los dos que han salido son Javi Fernández y Edu Cortina, que han salido un mercado de segunda B. A ellos quiero agradecerles la disposición que tuvieron también entendiendo la situación que había. Sobre todo, y quiero hacer una mención aparte, por Edu Cortina, que sé que fue un momento muy duro para él, siendo un jugador de la casa y que llevaba mucho tiempo, sé que fue doloroso por él abandonar el club, pero entendió la situación deportiva y decidimos al final seguir su camino en el Mérida y desde aquí a los dos, pero en especial menciono a Edu Cortina, les deseo la mejor de suerte y un buen camino en el mundo profesional. Voy a seguir con las renovaciones, que al final fue renovación, que fue Cristian. También a él agradecerle, igual que a los que se han hecho la reestructuración, el hecho de también él hacérsela en su nuevo contrato y de entender también, como los demás, la situación que tenía el club. Para mí había dos renovaciones más, que fue quizás las dos cosas que no fui capaz de convencer a las personas, que en este caso eran Saúl Berjón y Joel Bárcenas, aunque los dos temas son completamente distintos, pero sí que, por lo que fuera, no llegamos a un acuerdo. Cada uno tendrá su opinión y su explicación, pero lo cierto es que no nos pudimos convencer una parte con la otra. En el tema de Saúl, a mí siempre me ha quedado la impresión que las dos partes podíamos haber hecho algo más, tanto una como la otra, o simplemente no nos entendimos. Y de ahí le muestro el máximo respeto a Saúl por su carrera en el Oviedo, por ser oviedista y desearle la mejor suerte en su nuevo club. El tema de Joel fue totalmente distinto, una situación totalmente extraña, una decisión, yo creo, y es mi opinión, de mercado equivocada del propio Joel, que al final lo ha llevado a firmar por un club a última hora, donde nosotros presentamos oferta, teníamos un acuerdo incluso con su club para que estuviera aquí traspasado, pero no fue posible convencerlo y entonces nosotros al final tuvimos que tirar por otro lado porque no podíamos esperar a última hora y Joel, pues imagino que quería algún otro tipo de club de superior categoría y no fue posible, fue imposible llegar a un acuerdo tanto con él como con su entorno. Pasamos al tema de fichajes. Para simplificar un poco, creo que, y hoy repasando las notas, ha habido cuatro grandes puestos que hemos tenido que actuar, que son la portería, en el medio centro, en los extremos y en los puntas. Tema de porteros, pues apostamos por dos jóvenes con una gran proyección, que eran Joan Femenías y Brazao. De aquí también quiero felicitar a los dos, primero Femenías por la temporada como la ha iniciado y ojalá pueda seguir con su rendimiento, y Brazao también, porque es un porterazo y seguro que lo va a ser en un futuro. Y los dos yo creo que vamos a tener una competencia muy bonita en la portería y, bueno, ojalá que en ese tema, una posición que era difícil después de, o con la difícil misión de sustituir a Alunin, pues creo que los dos nos van a dar muchas garantías en ese aspecto. En el tema de medio centro, tenemos a EICAR, que viene, como sabéis, siempre para mí es muy importante el tema de un seis, y sustituimos a Luis Miport, por EICAR. Y luego tenemos a Burjania, que tiene que terminar de adaptarse al equipo, coger el ritmo, y, bueno, ahora mismo ha habido un pequeño impas con el tema de la selección. Os adelanto que, por voluntad propia de él, el lunes va a estar aquí. No ha podido estar antes, porque tienen partidos muy importantes, pero después del Sporting estar aquí en un esfuerzo y en una clara intención de intentar adaptarse al ritmo y al grupo lo antes posible. En el tema de extremos, como bien sabéis, yo os he dicho, y no hay que esconder nada, intentamos hacer a Joel, al no hacer a Joel, en el cual ya no queríamos esperar más, tenemos a Nahuel, que viene de una proyección muy interesante, incluso de haber jugado en primera división, y entendemos que este pequeño bajón que ha tenido en su carrera aquí lo podemos recuperar y volver a ver la mejor versión de Nahuel. y viene Cedric también en el extremo para cubrir todos los extremos, un jugador de futuro que viene con hambre y que esperemos que dé nuestro rendimiento y que pueda ofrecernos mucho. Y arriba, pues bueno, teníamos la intención siempre de firmar cuatro delanteros. En un principio firmamos a Mújica, que estaba con Oven y con Rodri. La lesión de Rodri nos trastocó un poco, porque ahora mismo no los tenemos, y a última hora pues podemos hacer fichar en un esfuerzo pues también económico de la entidad y de Salario Liga a Gustavo Blanco, ¿no? Un tío, yo creo que es un nuevo contrastado que nos va a aportar mucho tanto en juego y espero que también en cantidad tanto de goles como de asistencias. De allí, y porque esto ya lo hemos hablado antes, hay seis sesiones comparadas con el año pasado para que la gente no piense que son muchas. El año pasado había cuatro, este año hay seis y dos son con opción de compra, que son Mújica y Gustavo Blanco. Después un poco, después de todo esto también quiero hacer mención a los jugadores canteranos que están o que se están asentando los que hemos subido. De ahí quiero destacar pues tanto Borja como Jimmy como Lucas que se van asentando. y luego pues hemos apostado también para meter en la plantilla jugadores como Viti, Ricky, incluso los Miel que ya están en dinámica de primer equipo. Esto creo que es una apuesta clara de que el club intenta buscar en todos aspectos, o sea, las configuraciones de la plantilla creo que en este aspecto están equilibradas. Tenemos cierta veteranía sobre todo en la parte de atrás. Tenemos juventud en bandas buscando un poco más de velocidad y después pues también tenemos la gente de la casa que también pueden ser importantes y aportarnos mucho. Todo esto también y esto ya sabéis que siempre mi opinión era tener plantillas cortas pero las circunstancias obligan y con el tema del COVID y el tema de los posibles contagios sí que he cambiado mi idea y la plantilla va a ser mucha más larga en este caso serán 24 fichas de primer equipo más 2.000 son 26 más alguno de filial que pueda entrar en el filial también hemos ocupado todas las plazas en un claro intento de prever situaciones que nos puedan limitar en el número de jugadores y tener opciones pues para para poder seguir jugando y seguir manteniendo el nivel el nivel competitivo. Hola Arnau ¿qué tal? Muy buenas Buenas Quiero preguntarte cómo viviste por todo ayer las últimas horas del mercado si hubo alguna oportunidad de incorporar a un jugador o de salir en concreto en el caso de Diego y cómo fue también su situación? Sí, una cosa que no he hablado con el tema de que nos hemos encontrado muchas dificultades en tema de mercado estuvimos valorando hasta la última hora a ver si si podíamos hacer un fichaje y tal y como dijo el míster la intención era un fichaje que pudiera aportar realmente un fichaje pues que que pudiera ser de entrada casi titular en el equipo no lo encontramos y entonces tal y como también dijo Cuco pues no vamos no vamos a hacer nada que solamente o sea por rellenar teníamos que buscar algo que fuera para ser importante si no nos quedábamos con lo que estábamos y en el tema de Diego y viendo también la imposibilidad de encontrar una buena situación para las dos partes pues hemos decidido que se quede en un ánimo también de tener la pantilla larga también el míster está probando a Lucas en banda izquierda entonces ese lateral izquierdo que os había dicho que a mejor fichábamos pues puede ser cubierto en este caso por Lucas también aparte de Mosa y Cristian y Diego también nos haría la cobertura en el lateral derecho y como os he dicho pues tenemos plantilla amplia en el caso de que nos ocurriera algunas bajas en base ya no a lesiones sino en base al COVID Miguel adelante Hola Frances ¿qué tal? Muy buenas ahora que se ha cerrado el mercado aunque bueno podría haber una posibilidad de un jugador en paro etcétera etcétera durante el verano se ha evitado hablar de un objetivo claro esta temporada ¿se puede decir ese objetivo o vamos al partido a partir? Lo voy a seguir evitando hacerlo a ver el objetivo no lo tenemos que ganar en el día a día esto la segunda sabemos como es es muy caprichosa es muy igualada entonces si nosotros queremos pelear por algo no tenemos que ganar antes los objetivos no se ganan no se ganan ahora si queremos pelear por algo algo grande tenemos que ganarnos durante el año y en el mes de marzo estar situados para para ello y para eso tenemos que trabajar aquí creo que lo que tenemos que demostrar más es que tenemos que salir a competir en cada partido como lo estamos haciendo tener ambición para ganar los partido partido y luego pues cuando veamos más adelante la temporada veremos dónde estamos y luego poder poder certificar o poder decir en qué objetivo vamos a vamos a luchar ¿Puedes contar exactamente qué es lo que pasó con Bárcenas? ¿Por qué no está en el gobierno hoy? Bueno pues muy sencillo intentamos primero hacer un año más de cesión luego también por voluntad del jugador él quería quedar liberado de México intentamos pues llegar a un acuerdo con el Club de México y así al final lo decimos pero no llegamos a un acuerdo con Joel ni con sus agentes allí yo creo que en cambio de agentes también y eso ha sido una dificultad a la hora de a la hora de cerrar un acuerdo y luego nosotros estuvimos esperando hasta cierto punto donde ya no podíamos esperar esperar más en ese aspecto con Joel nunca ha habido un acuerdo para que se quedara no fuimos capaces de convencerlo o no fui capaz o él no quiso quedarse o buscar otros otros equipos eso es una situación que es bidireccional no solamente está hacia una dirección sino que también la otra parte tiene que querer entonces los motivos los motivos de por qué no aceptó la oferta del Oviedo se lo tendrías que preguntar se lo tendrías que preguntar a él que él lo sabe mejor que yo yo puedo decir que nosotros intentamos firmarlo hicimos muchas cosas para que así lo hiciera y no fue posible porque por la parte de Joel pues no no quiso fichar por el Real Oviedo respecto a Saúl Berjón también hablabas antes de la situación de Saúl decías algo así como que no sé si sabías que si las dos partes habían puesto de su parte para lograr un acuerdo visto ahora la plantilla cómo queda quizá te repientes un poco de no haber insistido más por Saúl Chuan la plantilla de ahora la plantilla de ahora es la que es y en eso no me voy a parar a pensar si Saúl estuviera o no creo que tuvimos nuestro momento para que Saúl estuviera aquí o para que llegáramos a un acuerdo y no se llegó no voy a valorar si ahora Saúl si estuviera que ocurriría simplemente no está ya te he dicho antes que lo respeto mi respeto por él es total y deseable como te he dicho antes la mejor de las suertes en su nuevo club quería preguntarte decías que hasta ayer se intentó hacer una última incorporación dentro de lo que puedas decirnos qué margen económico le quedaba al Real Oviedo que también se podría usar en cualquier momento por tener una ficha libre o para el mercado invernal para el mes de enero si habría margen bueno pues para hacer esa esa operación y luego lo segundo es si habéis recibido ofertas por algún jugador en estos últimos días que han sido muy agitados si ha habido alguna oferta por algún jugador del Real Oviedo que hayáis rechazado a ver son muchas preguntas está empezó por la segunda y igual la primera me preguntas vale de constancia de ofertas ha habido algunos jugadores que han tenido han tenido algún ofrecimiento o sea oferta oficial no ha llegado sí que ha llegado pues alguna oferta pues hablada con los agentes en este caso pues está Carlos Hernández que tuvo una oferta para salir pero al final decidimos todas partes pues que se quedara creo que que al final necesitamos aunque ahora no esté jugando necesitamos tener todas posiciones cubiertas y con gente de nivel y Carlos y Carlos lo es y la otra pregunta era Sí después de la amplia de capital de hacer la incorporación de Gustavo Blanco si el Real Oviedo tiene un margen no sé si decir importante o no importante para esa última ficha o por ejemplo pensando en el mercado de enero para lo que pueda hacer falta al equipo Sí vamos para partes nos queda margen y no lo hemos usado pues como te he dicho antes no había ningún jugador o si traíamos un jugador hubiese sido más para rellenar que para para aportar entonces es mejor pues guardarlo y luego pues en diciembre veremos veremos qué es lo que pasa La tardanza en la inscripción de Blanco fue por un tema de la Liga o fue por por otro hablabas antes de que siempre te gustó tener una plantilla corta y aparte del tema del COVID entiendo que la posibilidad de incorporar cinco cambios por partido también influye Sí todo influye en esto realmente más que los cinco cambios es el tema del COVID como te he dicho antes de momento nadie lo está pensando pero como tengamos un contacto un contagio masivo se nos pueden caer cinco o seis jugadores de golpe entonces ese momento no ha ocurrido pero a ver en previsión a esto que es lo más seguro que nos ocurra ojalá que no seamos nosotros pero no estamos no estamos libres de esto y luego perdón me he perdido me he perdido el hilo ¿qué más me preguntaste? La tardanza en la inscripción de Blanco vale son temas de burocracia esto no es todo isofacto en este aspecto hubo distintos temas hubo una ampliación de capital que lleva su tiempo hay unos trámites con la liga que hay que cumplir un transfer etcétera y esto hicieron que en un partido no pudiera estar pero en el siguiente se obtuvo y que luego yo creo que por el desarrollo del partido por desgracia pues no pudo entrar quería preguntarte en la presentación de Gustavo me parece que hablábamos de la falta de 15 días vista de que se cerrara el mercado más o menos estaba toda la plantilla cerrada quedaba quizá alguna salida si estás satisfecho por eso o si te hubiera gustado que se quedara un poco más de margen para el último día viéndolo desde fuera claro es fácil ahora decirlo desde fuera pero bueno viéndolo el último día desde fuera si te hubiera gustado alguna operación en la que hubiera podido manejarse con algo más de tu tope si como te he dicho antes siempre hemos estado abiertos a conseguir algo más por el mercado que pudiera pues aportarnos a la plantilla no lo hemos visto entonces en ese aspecto tenemos que ser tenemos que respaldar y apoyar la plantilla que tenemos no podemos traer un jugador más por rellenar las 25 fichas por eso más vale apuntalar y dar confianza a los que a los que tenemos buenas Arnau hablabas de la importancia de los jugadores de la casa hablabas de los hermanos Mier hablabas de Lucas que está apareciendo su actuación en este inicio de Liga pues muy buena pienso que se están se están haciendo se están cociendo incluso algunos pues están en distintas fases de su de su crecimiento como deportistas hay algunos que ya están asentados en el primer equipo hay algunos que lo están empezando a ser hay unos que están empezando lo importante es que son de aquí que tienen este sentimiento y ojalá pues tengan ese rendimiento y la calidad pues para para poder aguantar o para poder aguantar el ritmo competitivo durante mucho tiempo y podamos tener jugadores aquí que de Real Oviedo salidos que estén pues seis siete ocho años que sean gentes de como dicen one man o one club de tipo pues Carlos Puyol o otros jugadores que han estado toda la vida en un mismo en un mismo club bueno pues lo veo que son están dentro de la plantilla y el míster elige pues a los que mejor cree en ese aspecto a mí me da igual que jueguen estos dos o que jueguen otros dos para mí no no hay etiquetas para los futbolistas simplemente todos están a disposición del entrenador el entrenador en base a los entrenamientos en este caso Cuco en base a los entrenamientos y a su rendimiento allí pues empieza a hacer un equipo y luego pues también aparece en el rendimiento dos partidos y eso es gestión gestión de grupo pues que en ese aspecto pues está toda temprada para ir viendo los rendimientos de los jugadores y en este caso pues el míster es el que es el que decide y valora pues qué rendimiento permite seguir una persona jugando titular o quién no quería preguntarte Arnau si ayer en ese último día si hubo alguna operación que a lo mejor no se pudo hacer porque algún equipo prefirió que algún jugador fuera a otro conjunto porque a lo mejor pensara que el Real Oviedo podía ser un rival directo de ese equipo hubo algo así ayer a última hora en ese último día a últimas horas del mercado no que yo sepa que yo sepa que yo sepa de esas cosas no sí que hubo algunos algunos jugadores que estuvieron ahí en un radar para lo que te he dicho antes para poder aportar pero todo esto que me cuentas no lo sé quería preguntarte qué influencia ha tenido que el Oviedo ha realizado cero euros por los abonados por la campaña de abonados qué influencia tiene el tope salarial que se ha utilizado para fichar este verano bueno esto creo que podrían explicar mejor los financieros pero en ese aspecto creo que hemos funcionado en base a presupuestos y la liga ha permitido tener un presupuesto en base al del año pasado independientemente del dinero real que entre en ese aspecto entonces a partir de aquí pues hemos tenido hemos tenido o hemos podido mantener este límite salarial con cosas más concretas también como te he hablado antes que los ingresos de publicidad han aumentado con el tema de ampliación de capital traspasos no tenemos esas son las grandes partidas pues que hacen que un presupuesto en sala de la liga pues aumente o disminuya en una semana tan especial como esta con el derbi del domingo en el tartere preguntarte qué esperas del partido qué esperas de ese encuentro yo lo que espero que primero que el equipo salga a competir como llevamos mucho tiempo a hacerlo haciéndolo no viene solamente de dos o tres partidos el equipo juega bien compite bien y los resultados cuando uno hace esto pues llegan aparte lo que estamos hablando estamos en una semana muy especial donde se para la ciudad donde se para todo para saber quién va a ganar el próximo domingo entonces tenemos que ir a ganar competir pero haciendo las cosas bien como estamos haciendo y aunque en este aspecto pues el sporting esté por delante de la clasificación o parezca que pueda estar en un estado mejor en los derbis eso no importa eso todos empezamos con tabla rasa y desde y desde cero normalmente los equipos que son favoritos sufren más que los equipos que vienen un poco más apretados por circunstancias pero en este caso yo tengo confianza ciega en este equipo sobre todo por lo que han demostrado por cómo competimos y por cómo estamos jugando y aunque en este caso pues el sporting este este líder pues estoy convencido que le vamos a plantar cara y que incluso le vamos a ganar francés hay cierto malestar en la ficción con actuaciones arbitrales en el Oviedo sobre el uso del bar no sé cómo lo estáis viendo dentro del equipo y si tenéis planteado hacer alguna queja aunque sabemos que esto normalmente sirve de bastante poco aparte hay una nueva ley sobre esto de declaraciones que están mucho más están mucho más encima bueno esto al final creo que que todo tiene que ser igual para todos las revisiones las actuaciones entonces simplemente con todo que sea igual nosotros estamos más que satisfechos volviendo al tema de Diego quería preguntarte si a lo largo del verano el jugador tuvo alguna propuesta que haya rechazado y por qué crees que en enero si pudiesen ponerle salida y ahora después de dos meses no puedes hacerlo bueno pues depende también del mercado y de las situaciones o sea a veces no no es fácil yo creo que nos ha perjudicado mucho el hecho de el COVID ha cerrado más fronteras ha habido menos menos dinero por parte de los clubes de segunda B aunque algunos hayan apostado y en este caso pues no hemos ya te digo no hemos encontrado una salida satisfactoria para las dos partes tampoco quiero pensar mucho en ello en todos los demás si hemos encontrado salida y en este caso pues Diego y por las circunstancias que no es culpa de nadie pues no no ha podido ser hablando justo de Diego nos pasa como el año pasado que se queda la plantilla con tres laterales derechos al final Lucas está jugando también en la banda izquierda yo creo que si esa buena relación de Lucas ha llevado también a que no sea tan urgente reforzar el lateral izquierdo si ha influido al fin y al cabo pues ver que Lucas está rindiendo un nivel satisfactorio allí que pueda ser una opción para jugar pues hace que te pienses que el nivel de lateral zurdo que tenía que entrar tenía que ser mucho mayor y en ese aspecto pues no no lo hemos encontrado porque al final del mercado pues había lo que había y entonces decidimos apostar por los que tenemos apostamos pues también de darle porque Diego iba a ser uno más en la plantilla entonces ya tenemos en este caso pues tendremos los ocho defensas contando con Diego en el lateral derecho y Lucas haciendo la doble función tanto en el derecho como en el izquierdo Antes hablabas del límite salarial en aspectos económicos y te quería preguntar si por ejemplo el dinero de los abonos se tuvo en cuenta una estimación del año pasado porque como todavía no se pudo tener ese dinero no se abrió para abastecer esa hora no se tuvo ese dinero para el límite salarial ese dinero si hiciste una estimación o te afectó para hacer fichajes o cómo fue Sí, no pero el tema de esto las normativas son para todos Chuan todos tenemos problemas para el tema de los abonados porque no hay un abono para vender en el aspecto de que no puede entrar la gente en el estadio entonces las normativas de la liga lo han tenido en cuenta y en vez de contar el dinero real que entra han contado una estimación en base al año anterior entonces todos los clubes hemos jugado con las mismas condiciones de tener ese tanto por ciento que es igual para todos para poder usarlo para el límite salarial Arnau en un verano tan complejo tan difícil que ha sido me consta para todos los directores deportivos de todos los equipos ¿cuál es tu nivel de satisfacción con el trabajo que habéis hecho? Bueno yo el nivel de satisfacción nunca es completo porque cuando terminamos el mercado ya el equipo tiene que ganar y si ganamos uno tenemos que ganar dos entonces bueno ahora mi nivel de satisfacción es óptimo y ahora toca trabajar la plantilla toca ayudar apoyar mi trabajo ahora pasa un poco de primera línea un poco más pues más detrás un poco más de apoyar de respaldar a la gente que pues que ahora le toca estar en primera línea que son tanto los jugadores como el cuerpo técnico y en este caso pues nombrar en especial en especial pues a Cuco pues que es el el capitán de la nave y en el cual mi confianza es el 100% de que de que con su trabajo que ya ha demostrado va a conseguir que el equipo pues dé el máximo rendimiento que los jugadores que están y que hemos traído más los canteranos que están subiendo pues van a crecer y nos va a ayudar a crecer como club a crecer a largo plazo y también a corto consiguiendo pues resultados para poder afrontar un tramo una temporada pues tranquila e incluso pues a ver si podemos competir para algo más que nos va a ayudar y a los jugadores que nos va a ayudar Gracias por ver el video.